El conflicto entre Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego parece que no va a acabar nunca y cada día están más distanciadas. La semana pasada Carmen Borrego se sentaba en el polígrafo de Sábado Deluxe para enfrentarse a preguntas muy comprometidas de su familia, y que como no podía ser de otra manera, con sus respuestas acabara poniéndoles a parir. Ahora Terelu Campos ha contestado a su hermana en Viva la Vida y lo ha hecho más enfadada que nunca. Eso sí, su discurso se ha centrado en defender a su hija Alejandra Rubio de todas las acusaciones que hicieron de ella. Os dejamos las imágenes porque no tienen desperdicio, pero antes suscríbete a La Papaya Caliente. Porque en la juventud todos nos hemos podido equivocar muchas veces. Debe ser que tenéis una memoria muy frágil, muy frágil. Porque si uno no se equivoca en la juventud, ¿cuándo lo va a hacer? Con 56 años que tengo yo ya. Cuando uno quiere a una persona, lo que hace es quererla, protegerla y aconsejarla en la privacidad. Siempre en la privacidad a un hijo. En la privacidad. Y eso es lo que hago yo. Querer a mi hija, que es lo más importante de mi vida. Lo más. Os joda o no os joda. Lo más importante de mi vida. Junto a mi madre, por supuesto. Lo mejor que he hecho en mi vida. Lo mejor. El orgullo de mi vida. Es mi hija. Y si os jode, pues me importa una mierda. Porque yo sí voy a proteger a mi hija. Porque es mi deber de madre proteger a mi hija. Es mi deber de madre proteger a mi hija. Y las personas que dicen quererme... Quererme. Ay, señor. Ay, señor. Quererme. Y tocas a un hijo. Me caches en la mar serena. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.